Salud, Deporte y Cultura es el arma para combatir la drogadicción y la delincuencia. Con esta premisa, el alcalde Tormantilla presentó el balance de sus primeros 100 días entre la comunidad, gestores culturales y funcionarios en el área de la salud. Deporte y cultura generan también una vida saludable, por eso Salud, Deporte y Cultura han sido una prioridad a lo largo de estos 100 días de resultados de nuestra administración y por ello ya hay grandes acciones palpables que permiten que la gente integre la cultura y el deporte con una cultura de vida saludable que es lo que nos hemos propuesto en estos 100 días de gobierno. Garantizar la atención de calidad en salud para todos, incidir en la prevención de enfermedades y suministrar una adecuada educación saludable, esa es la tarea diaria. Lo importante que hemos hecho en la Secretaría de Salud son las inspecciones de criaderos para evitar lo del Zika, que es muy importante que las personas tomen conciencia de que es una prevención entre todos. Recuperar una gran oferta cultural para el disfrute cívico y la educación artística de nuestras comunidades. Impulsar la cultura es también fortalecer nuestra identidad y nuestro orgullo florideño. Entre los logros más importantes que hemos tenido está la recuperación del Parque Principal de Florida Blanca, donde hemos logrado cambiarle esa imagen que tenía de sitio de abandono o de ocio y hoy es realmente un sitio absolutamente activo para la comunidad y para la gente que le gusta el arte y la cultura. Durante el balance dio a conocer también la recuperación de espacios para el disfrute de nuevas actividades deportivas como recuperación del Estadio Álvaro Gómez Sultado, convenios con el Atlético Bucaramanga y el Real Santander, recreo vías, celebración de juegos intercolegiados y escolares, juegos intercomunales, ciclopaseo nocturno, bailoterapia, celebración de la primera carrera de la mujer.